Una llamada, pa' decirte que te traño, yo no sé a quién engaño Si mi almohada sabe que toda la noche yo te necesito Me tienes loquito a mí, no me dejes solo Baby, tú vales más que el oro Llego todo por ti, lo que sea por ti, leí con como dice el coro Solito, solito, no tengo a nadie, estoy solo Solito, solito, no tengo a nadie, estoy solo Desde que te fuiste esta casa se siente sola No quiero estar sin ti, ya ni quiero escribir Nadie me saca una sonrisa, ni la dejo media de risa No fuerte, no me dejes lonely, estoy esperando mi avisa Sigo aguantando dolor, porque no estás junto a mí I won't give up on you, I won't give up on me Na, 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 na Whatever you do, I'm asking you, don't leave me Solito, solito, no tengo a nadie, estoy solo Solito, solito, no tengo a nadie, estoy solo Dale suave, nena, yo quiero seguirle en esta novela Vamos a verlo, pa' comernos, vamos a hacerlo Como aquella noche buena, y yo te daba, daba Y al oído tú a mí me gritabas Eso te gustaba y te encantaba Y en la cama te enamorabas, nena Digo aguantando dolor, porque no estás junto a mí I won't give up on you when you won't give up on me Na, 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 na No me excluy en ti, no me oído Solito, solito, no tengo a nadie, estoy solo Solito, solito, no tengo a nadie, estoy solo Ella noche yo no pude evitar Salí de tragos y me puse mal Yo no sabía que se me iba a pasar Yo quería hablarte, ponerte mi parte Tú sabes que me gustas, baby A mi corazón le faltas, baby You're the one that I've been feeling, lady And my heart beats you like crazy Hoy sigo aguantando dolor Porque no estás junto a mí I won't give up on you And you won't give up on me No, 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 na, na, na No, no, na, na, no, 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 no Whenever you do, I'm asking you Don't leave me Solito, solito Nothing went missing Eso es lo solo Solito, solito No tengo a nadie, estoy solo